qué tal amigos ya estamos listos para hacer un vídeo de lo que vamos a trabajar con lo que son las robóticas de 150 watts se la vende por par si en el par va a venir todo lo que es el interfaz porque solamente el interfaz se va a vender con robóticas no se va a vender individual viene con dos clans viene con un par de de máquina alámbrico el receptor y el emisor y sus accesorios así como también vamos a trabajar ahorita con una mini laggón que está bien estable vamos a trabajar con el interfaz y con el freestyler para que conozca esta es la laggón que vamos a utilizar es una laggón que está bien estable es una estrategia si también quiere comprar la laggón no hay problema se la vende también ya configurado para que trabajen con las con las robóticas de 150 watts aquí ya la tenemos lista solamente hay que conectar son accesorios los DMX inalámbricos y el interfaz bueno como les había dicho ya está conectado lo que el el sistema de interfaz del freestyler el sistema DMX inalámbrico ya tenemos también la aplicación adicional a eso cuando se compren lo que son las dos o el par de de las robóticas gratis le doy lo que es la librería para freestyler que le estoy enseñando lo que son los clans si estos clans no son ni de 10 ni de 20 estos clans son de 45 kilos que aguanta si fácilmente te aguanta una robótica de 17r que son las más pesadas son buenos planes buena calidad esto viene lo que son las robóticas listo amigos aquí estamos ya con el interfaz de luces leg estamos trabajando con el el programa freestyler ya tenemos conectada la robótica también tenemos conectado un regulador de mi wac para que no se dañe tenemos también los los DMX inalámbricos que están por acá aquí está la interfaz si lo pueden estar viendo ya este es el freestyler estamos trabajando con freestyler ahorita tenemos automático en círculo si aquí está el automático lo estamos viendo este es el círculo que ofrecimos vamos a hacer una distribución de lo que es las luces vamos a hacer una distribución ahí estamos distribuyendo la usted puede hacer las luces que deseen 4 6 8 robóticas estas robóticas son de 750 watts trabajan para lo que es escenarios también para lo que es nicoteca son muy potentes tienen gobos prisma vamos a poner unos colores vamos a ponerle por aquí un prisma acuérdense bien que estamos trabajando con lo que es el el freestyler con interfaz estas robóticas pueden moverse así solamente con lo que es el 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 programa freestyler y el interfaz porque ya son robóticas profesionales para lo que es escenario el interfaz solamente se va a vender si llevan el par de robótica no se va a vender individual también tenemos lo que son los clans para la robótica los DMX inalámbricos que también se va a vender solamente con la robótica nada más queremos ponernos en paralelo nuevamente la reseteamos y otra vez vuelve en paralelo adicional a eso se quedan todo lo que es la librería de de las robóticas las Spokes de 750 watts acuérdense bien las robóticas las luces LED tachos láser las BIM las Watt todo lo que es luz LED no puede ir conectada directamente a la luz a la energía tiene que trabajar con un regulador para que te puedan durar los que son los focos no tengan muchos los problemas porque a muchos les pasa que se les daña algún problema tienen que es porque no trabajan con reguladores les sacamos los colores, los prismas y trabajamos con las locales queremos distribuirlas nuevamente vamos a distribuir ahí está una pequeña distribución vamos a ampliar nuestro pítulos de distribución ahí las amplias vamos a listo señores ya están configuradas las robóticas como se lo dije obsequio lo que es la librería de las robóticas Spokes muchas gracias